Estamos en Casescar, a pleno, ahora con la 150 centímetros cúbicos, categoría que tiene el piso 165 kilos. Para participar, pasaba el quiz, Pascal, la gente a la expectativa numerosa, categoría, muy linda para participar. Aquí van los jóvenes, por sobre todo, no es cierto que, bueno, dan con las condiciones de peso y demás. Y se suman a esta actividad deportiva, la 150, se está en Casescar, primero Franco Morena, segundo lugar para el Pim, Boni. Largaron, 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 van todos, hay curvo el número uno que es hacia la izquierda, apretadito el pelotón. Impecable el piso, impecable el piso. Bueno, sí, en algunos sectores se levanta algo de tierra, pero tiene que ver un poco con que las máquinas por distintas maniobras se salen de la huella. Mira, aquí se armó un tumulto, bárbaro, la cosa es que después de ese tumulto aparece Iván Vicky como segundo, y no el Pim, Boni, que ha perdido mucho en toda esa situación. El nuevo segundo es de Rojo Barú. Hablamos de Iván Vicky. Aquí está Excel con Pedro. Gastón, Bastida, Alexis, Furló, están haciendo una carrera ascendente, ahí vienen los dos, justamente. Detrás de ellos está Alan Bonot, de primero de mayo, karting 71. Maneja Excel con Bet. También está formando parte de esta gran final Martín Vez, karting 32. Kevin Blanc con el karting número 8. Matías Salazar, karting número 3. Nicolás Vicky con el 63. Joan Jiménez, karting 70. Rodolfo Cabral con el 45. Jamil Cook, karting 162. Iván Heim, máquina número 130. Franco Sotelo, karting 91. Para mencionar a todos quienes estaban con posibilidades de formar parte de esta final, independientemente después de cómo les fue en el desempeño de la carrera, con los respectivos números, el detalle de los pilotos y los números. Ahí estaba Jiménez girando desde abajo, prendido a la cola, de Bonot, de Alan Bonot, piloto de primero de mayo. Joan Jiménez se llama el joven del karting 70. Y quien lo precede, la máquina roja, es Alan Bonot, insisto, del primero de mayo. Aquí viene el pin Bonin, que ha perdido mucho. Este es el líder, pasó Maren, karting 58. Segundo Vicky, de Arroyo Barú. Esperamos, ahí está Bastidas. Gastón y Colo Bastidas. En tercera posición, cuarto Alexis Burlod. Karting número 53. Aquí se van completando las posiciones. Ya pasó Bonot, Alan Bonot, karting 71. La máquina roja que aparecía en la imagen de Canal 10 en TD1. Aquí hacen el curvón hacia la derecha para ir sobre la parte final del trazado que ha tenido en las últimas fechas una pequeña extensión. Como ustedes ven, o van a ver ahora, es la parte final del circuito donde hay una extensión. Y se le ha puesto unos cuantos metros más a Casescar, que presenta un suelo en condiciones impecables. Pero muy, muy bueno. Puede levantarse algo de tierra. También no es fácil, no es fácil mantener y sobre todo con tanto tránsito de karting en una jornada. Pero sobre todo por ahí la tierra se levanta si los kartings se salen de la huella. Pero en línea general es impecable siempre la presentación del circuito. Este es el líder. Ahí está Moren ganando con autoridad. Franco Moren, karting 58. La máquina blanca se queda con el triunfo en la 150. Cuéntase Iván Vicky, segundo karting 17 de Arroyo Barú, tercero Gastón Bastida de Villeliza, karting 38. El cuarto Alexis Burlod, karting 53. El quinto Alan Bonod, karting 71. Martín Vez, karting 32, que se va ubicando ahí también. Así el paso de las máquinas cuando vamos metiéndonos en el desenlace de esta gran final. Franco Moren, que tiene una buena distancia, una muy 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 buena distancia como para administrar lo que está quedando de competencia. No incurrir en excesos y de esta manera arrancar, decasescar un nuevo triunfo en su favor. Aquí vemos la máquina que llega en la horquilla. Este es el líder, aquí está. Primero está Moren, este es el Pimbonín, que en un momento de la carrera en el comienzo estaba segundo. El segundo ahora es Iván Vicky, que es el 17 que pasó recién. Ahí estaba transitando Gastón Bastida, Alexis Burlod, karting 53. Este es Axel Convert, ¿qué le pasa a Axel? Bueno, abandona a Axel Convert. El jovencito de Villeliza. Vamos para el desenlace de una carrera que ha tenido como total dominador a Franco Moren, karting 58. Iván Vicky, el de Arroyo Barúa para el segundo lugar. En las primeras tres posiciones hay gente de distintos lugares, ¿no? Habla un poco de lo federal que ha sido dentro de toda nuestra región el karting de Casesca ha recibido a mucha gente. Cae la cuadriculada, ganó Franco Moren, segundo Iván Vicky, tercero Gastón, el colo Bastidas, cuarto Alexis Burlod, quinto Alan Bonod, sexto Martín Vez, séptimo Kevin Blanc, octavo Matías Salazar, noveno Nicolás Vicky, décimo Joan Jiménez, undécimo Rodolfo Cabral, duodécimo Jamie Cook, décimo tercero Martín Bonin, décimo cuarto Iván Gein, Axel Convert, Franco Sotelo. Completaron el clasificador, señoras y señores, victoria de Franco Moren en Casescar.